Bueno, vamos a hablar, se nos borró Vamos a hablar, se nos borró Mario, ¿o no? Se nos borró, se nos borró un video que estábamos haciendo con doblar Pacu, te habíamos deseado muy felices cumpleaños ¿Te dijimos? Muy felices cumpleaños Ah, sí Está así O sea, bueno, vamos a decir otra vez a Pacu Feliz cumpleaños No, primero me dicen feliz cumpleaños a mí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Guayas a los pibes chorros Feliz cumpleaños Espera, vamos a prender la luz Vamos a prender la luz Ahí está Ay, qué susto Me va a matar, Lucas, bueno María, decime feliz cumpleaños Y o sea, el brindis, todo eso como que no estaba, viste Un erupto Feliz cumpleaños Un erupto Un erupto, bueno, ahora Que los cumpla Capu Que los cumpla Capu Que los cumpla El Capu Que los cumpla Feliz cumpleaños Esa vez habíamos hecho fondo con Bella Habíamos hecho fondo y no se grabó Con cerveza nos va con ti y se borra Arre Y yo le gané porque yo terminé primero Ah, ah, uy, gané Tu, 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 dun A, re, re Es lindo Oh, me lo tapó ¿Cómo salar? Ver la culen Dale Es muy lindo Es el amor de nuestras vidas O sea, es el hombre perfecto para nosotras Totalmente Es hermoso Baila pollo como el chino Y Lucas baila pollo como el chino Conectate si querés Joku es el electro ¿Qué querés? Ah, sí, está con esto No, no sé cómo hace para eso Ay, por favor, hace eso ¿Electro pollo? Tipo, hace así, saca la lengua Muele la cabeza de acá Yo no puedo, mirá, vos Y encima era electro el Joku Te va a hacer No puedo yo, boluda ¿Qué no puedes? Baila el electro pollo El intento de Lucas de bailar electro No, electro pollo Ah, electro pollo Seguí participando, Lucas Paco bailaba el electro pollo en la isla de Moeshe ¿Qué? No importa La cuestión es que pasaba en Lanches el hijo de puta bailaba el electro pollo con la pucha Y otra vez, y otra vez Y otra vez A tu mujer me la enferré Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez ¿Qué haces, Belupiola? ¿Qué haces, Belupiola? El Isenbeck Ah, se hacía toda la propaganda Tengo frío, tengo frío Vamos a ver qué hace Ceci No, María Hola, María Tengo frío Ceci No tenés frío Fotos Fotos Puedo tomar el capo Ay, pero sigue grabando Fotos, fotos, fotos Adelio, trapo, yo Fotos Decí algo Arré Arré ¿Me acompañan a buscarme un saquito? Vamos a conocer mi casa. Sí, vamos todos. Está todo oscuro. Tengo miedo. ¿Dónde está la gente? Acá, por acá. Ah, muy el proyecto de árbitro. Sí, acá hay luz. Vamos a subir arriba. A esta escalera con oscuridad. Tenemos la lucecita. Vamos a subir a la casucha donde no hay luz. ¿Qué? Esperá, no se ve nada. Ahora vamos a prender la luz. No se asusten, por favor. Salimos de la oscuridad, la pieza muy desordenada. ¿Estás con dientes? ¿Estás con dientes? ¿Un mostruito? Un mostruito. Y no veamos el desastre. ¿Y dónde hay un buzo parajo? Ah, ya sé. ¿No? ¿Con esto? Como que te cabió. Bueno, vamos. ¿Estás muy lindo? No voy a sacar fotos. Vamos. No se ve nada. Vamos a bajar. A las cuatro pipas. Cuatro y medio yo llego. Ah, ¿estás filmando? Sí, estoy filmando todavía. A la vez, vale, caminó por allá. Pan, para, 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 para. Vamos a salir de la casa. Hace cinco minutos que estamos grabando boludeces. Como que me recopé. Y me quiero poner el buzo. Así que toma, Lucas, un ratito vos. Tomá. ¿Pongo electro? No, 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 no toques nada. Pero pongo electrónica para que... Para que esté de fila. Vamos a filmar al perro. Che, le pongo música para que Ceci desfile. Vamos a filmar al perro. Aunque no se ve nada. Pero el perro está. Ahí está el perro. No se ve nada. Me cago. Bueno. Vamos a darle film a las boludeces. ¿Y cómo, cómo puedo poner stop? Eh, yo, yo. ¿Y eso? Ceci desfile. Yo me estoy culoso. No, pero como es eso.